Crece la expectativa por el encuentro entre Nicolás Maduro y el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Los funcionarios coincidirán en el acto de toma de posesión de la mandataria electa Michelle Bachelet en Chile, que tendrá lugar este martes. El domingo, Biden calificó la situación en Venezuela de alarmante, mientras que Maduro tildó al político de abusador. Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela se encontrarán en Chile. El vicepresidente de la Unión Americana, Joe Biden, llegó a Santiago para asistir a la investidura de la nueva presidenta Michelle Bachelet. El político se verá cara a cara por primera vez con Nicolás Maduro, luego de la ola de violencia que se vive en Venezuela y que ha sido duramente criticada por la administración de Barack Obama. Biden y Maduro participarán en actos oficiales, a los que también asistirán gobernantes y delegaciones de más de 20 países. El diplomático estadounidense dijo que la represión del régimen chavista es un tema prioritario para Estados Unidos. Biden ya había asegurado el domingo que la violencia en Caracas es alarmante. Enfrentar a manifestantes pacíficos con la fuerza y en algunos casos con milicias armadas, limitando la libertad de prensa y de asamblea, no está a la altura de los sólidos estándares de la democracia que tenemos en la mayor parte de nuestro hemisferio. A lo que Nicolás Maduro respondió. Joe Biden llegó a Chile y lo primero que hace es agredir a Venezuela y América Latina. Es un abusador Joe Biden. Viene a Sudamérica a agredir al pueblo de Venezuela. No lo aceptamos, repudiamos su agresión. No es la primera vez que la diplomacia de ambos países se ven enfrentadas. El gobierno venezolano ya había expulsado a dos funcionarios de la Embajada Norteamericana.